Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose Ahora si vamos a vencer Continuando con la leyenda de Korra Vamos a vencer al pinche robot Le estoy continuando apenas Termine del anterior Y no sinceramente Traté bien complicado El maldito robot Ya le agarre la maña, estuve cerca ya de vencerlo Pero vinieron esos 3 malditos Y el robot me seguía atacando Pensé que no me iba a seguir atacando Pero ya bueno, vamos a ver si es que lo puedo vencer Ahora si Espero que si me salva Ya me llego Diana Mucha mamada con tu intro ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eso es Hola 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 Dime ¿Dónde hace Korra? Ufff Nada Toma mi miércoles Nada Nada Vaya hacia su casa ¿Vaya hacia su casa? Ufff Toma, 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 toma Ufff 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 Me había olvidado de esa cosa que no estaba haciendo Ufff La mierda es contigo Mucha cosa Ya está Recuperamos Listo, ya sabemos que es eso No 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 No, creo que no. Eso ya lo tenía, ¿verdad? ¡Vaya ese para allá! Voy a estar así alternando. Eso es. Porque cuando el de piedra en el contraataque es mucho mejor. ¡No! ¡Muévete! ¡Toma! ¡Ah, lo sé! ¿Cómo no podrá lanzar piedras? No es lo que... No se puede, creo. ¡Toma, te la devuelvo! ¡No, nada! ¡No, ahora sí te venzo, maldito! Todo este gameplay que el anterior fue pura vencida. Ahora puede ser la revancha. ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Uh! Front flip, digo Webster. Webster, side flip. ¡Nada! ¡Nada! Es cabrilla. Deja de estar atacando de lejos, ven. ¡Nada! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí te vienen tus maridos! ¡Eso es! ¡Nada! ¡No! ¡Vamos! ¡Más de la mitad! ¡Más de la mitad! ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¡Me agarró una! ¡Ah! ¡Eso es! 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 Ena de Century весь suele ser! ¡No! ¡Eh! ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! ¡Hey! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cállese! Tranquilo, tranquilo... ¡Listo! ¡Uff! ¡Por fin! ¡Con un poquito de vida! ¡Haz su madre! ¡Uff! ¡Qué suerte tuve! ¡Ah! ¡Sinceramente! ¡Qué suerte tuve! ¡Ah! ¡Sinceramente! ¡Ok! ¿Continuamos? ¿Cómo es? ¿Tenemos que regresar? ¿Tenemos que ir ahí? Pero no... ¡Ah! ¡Por allá! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Por fin! ¡Pude vencerlo! ¡Ah! ¡Su madre! Todo un gameplay anterior y hasta ahora que tuve que vencerlo ¡La mierda! Pero me duele la muñeca un montón por estar apretando ahí... cada rato cuadrado a velocidad luz ¿Qué quieren ustedes? ¡Tome miércoles! ¡Ok! ¡Soy pro! ¡Ajá! ¡Justo un cofre! ¡Gracias por enseñármelo, malditos! ¡Au! ¿Es el nivel 12 acá? ¡Caramba! ¡Ay, Dios mío! ¡No está! ¡Acá tenemos que abrir eso! ¡Ok! ¡Haciendo varios ataques! ¡Y listo! ¡Uno cargado! ¡Fue suficiente! ¡Muy bien! ¡Vamos entonces! ¡Ahora sí! ¡Por acá! ¡Esto es tipo 2 de ella! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Ok! ¡Eso es! ¿Cómo ayuda ya? ¡Por acá! ¡No! ¡No te vas a caer! ¡Haciendo! ¡Qué mali! ¡Eso es! ¡Pues vamos con los mariconadas! ¡Eso es con sus rayitos! ¡No te… ¡Ah! ¡Se cayó! ¡A ver! ¡Norillo! ¡Uf! ¡Eres pulser! tenemos ahí el cofre tranquila, tranquila negra, tranquila va a decir que es blanca a ver por esta madre hola, ¿cómo estás? pero lánzales a ellos, ¿qué haces? ¿qué haces, boluda? pero, ok, me subieron el nivel ¿qué dice? carga de aquí, no sé qué ¡tah, madre! dejen cargar, buen maldita sea ¿qué falta? ahí está, una de verde desapareció ¿por qué aparecía ahí y desaparecía? no, no ok, bueno, tengo que ir por acá pero antes, no sé por qué me parece que tengo que ir por arriba me parece ¿qué es eso? oh, de fuego oh, de fuego no tengo fuego control ok, vamos por acá no sé si tiene que ser el recorrido por arriba capaz me lo estoy fregando parece que no muy bien no me ay, Dios ok, no me contaron como muerde te di suerte ya, ¿qué más? no sé, ¿hay algo más acá? por acá no, parece que no no vamos por acá ves, ajá secretito ahí está vamos por aquí tal vez hay algún cofre yo creo no no te ay y si corra se cae la pelotuda pero ella no se cae tú te caes ay, ya pues resentido no, no no eso es madre salta pues maldita sea te estoy apretando el botón para saltar eso es con carga no, pero sigue golpeándolo ya está un apa o bueno en verdad le decía un apa ¿no? al búfalo al búfalo digo ¿cómo se llamaba esa cosa? era un bisonte ¿no? un bisonte a ver ah, chuta lo rompí rápido ok a ver a ver a ver con carga no, parece que a uno lo lanza porque el otro que peleaba me acuerdo que me lanzaba la roca a ver por donde tengo que ir por allá por allá no, pues venga ahora sí hacen nada lo chistoso que no hacen nada au, au uf qué suerte ahí au tranquilo tranquilo negro tranquilo que no me sirven conmigo contigo váyase toma miércoles no está vamos al otro toma miércoles ya está miércoles el carro también a ver sigamos ¿por dónde? por acá por acá de eso a ver ajá no hay nada aquí no hay nada ya madre vinieron estos a fregarme con el saprayito qué tirados que son falta uno falta uno muy bien uy todavía me vengo a caer ahí no más pero ya no creo que me aparezcan de nuevo acá no me aparecen de nuevo uff mira el hidrante no 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 se ven ganando, de verdad. A ver, combinación de poderes, a la mierda. Ustedes son más fáciles de pelear. ¡Listo, listo! ¡Mata madre! Eso es. ¡Mércoles! ¡Qué combinación más brutal que me dice! 24 hits, pero como combinación brutal de poderes. ¡No te caes! Me equivoqué el botón ahí por ese carajo. ¿Qué quieres? El cofrecito. Una máscara, la máscara esta de... ¿Cómo se llamaba? De Zuko, ¿no? Cuando se disfrazaban. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Demonia Azul? No me acuerdo. Hace mucho que no había la leyenda de Ángel y la leyenda de Korra, ¿no? Se rompamos todas las miércoles. Eso es. A ver, ¿qué más falta acá? Esto. ¿Y ahora qué? Nuestro agua. Pero eso es más poderoso. ¡Uy! ¡Estos son más poderosos, me parece! ¡Ay Dios! ¡Nada! 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 ¡No, no! Nada, nada maldito. ¡No! ¡Uh! ¡Qué golpe que me mandó ese! ¡No, no, 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 no! ¡De pejito! ¡De pejito! ¡De pejito! ¡No, no, 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 no! ¡Me bloqueó! ¡No mames! ¡Eso me está lanzando hielo! ¡Oh, su madre! Ok, a ver. Cada vez se pone otra vez más difícil. ¡Venga, Pe Negro! ¡Venga! Lo único que cambian de esto son sus trajes, nada más. ¡No, Pe Negro! ¡Ponte agua! ¡Toma tu agüita! ¡Madre! 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 ¡Eso me hace un contra-ataque! ¡No! 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 ¡Se paga con agua y tierra! El que sale es barro. No sabemos algo como un contra- cidade. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Nada! ¡Toma, mierda! ¡Toma! ¡Más al fuego! ¡También es una mamada! Normalmente a veces se les vuela también con el mismo elemento, si no me equivoco. ¡Vaya a su casa! ¡Vaya! 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 ¡No se mueve por nada ese maldito! ¡Mira cuánta vida tiene! ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡No! 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 ¡Me mató! No, no, no! ¡Que miércoles! ¡No! ¡Que difícil! Vf, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Ya. Pero no le puedo hacer nada, le tiraron, me quita de dos golpes, me vuela. No puedo esquivar eso, no puedo devolvérselo. Ah, su madre. Está muy difícil. A ver. Ah, su madre, ya empezamos de ahí, el primer ataque que me manda, y lo devuelvo. Chuta, me lo devolvió. No, 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 funde aquí. No puedo. No, 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 no se junten los toditos ahí. No, 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 fuera. A él, a él, a él me voy a agarrar. Ya, eso. Nada. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me equivocé! A ver... ¡Toma! No les quito mucho... ¡Que marisco que eres! ¿Que te metes en la mecha que estoy teniendo con este? ¡No! 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 ¡Váyanse a su casa! ¡Hasta que cada rato me para haciendo contraataque! ¡No! 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 ¡Pero ya! Con eso aunque sea lo puedo ganar... porque cada rato que me haga contraataque es mucho más fácil... ¡Caramba! ¡No te moriste ya! ¡Vamos por el siguiente! Si se puede ganar... ¡Ahí estoy! ¡C paraår! ¡íste! ¡Para ensemble! ¡No! ¡Para fifteen de menos! ¡No! ¡No! ¡Yo היא! ¡Ya inscreverco!! ¡Eh! ¡Folverco a losers! ¡Es empowered! ¡ion! ¡Misión! ¿Para tú? ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuera acá! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada negro! ¡Nada! A ver si le estoy metiendo mecha, pero de la buena... ¡No! ¡Traventa! ¡Madre! ¡Qué maldita que eres! ¡No! 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 ¡Pero necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Pero rompe las mamadas esas! ¡Pero no puede ser! ¡Aunque se va a recuperar un poco la vida! ¡No! ¡Nada! 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 ¡Toma miércoles! ¡Nada! 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 ¡No me devuelves mi vida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso creo! ¡No me devolvió nada! ¡¿Dónde está el otro? ¡No puede ser! ¡Me ganó las... ¡Últimas! ¡Aaah! 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 Bueno, lo voy a dejar hasta aquí! ¡Chao madre! Ahora esta... Esta es la otra parte que está más difícil. ¡Epero que les haya gustado esa parte de Legend of Korra! Y... ¡Nos vemos en un próximo video, amigos! ¡Chao, chao! ¡Qué complicado! ¡Por Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Ah! ¡Aaah!